El proyecto del corredor granelero está muy avanzado, está digamos que ya en fase prácticamente operativa, está con algunos ajustes y para a partir de febrero empezar a operar, eso es lo que se tiene planificado, continúan con los trabajos, las obras de readecuación y ajustes de lo que es el puerto, la administración nacional de puertos que está al costado del puente y ya depende de cómo va el avance de obra como para poder arrancar los trabajos a partir de febrero. ¿Se tendría una habilitación o una inauguración oficial de esto? Eso ya yo creo que hay que hablar con la gente de la empresa, la empresa ADNSA, la concesionaria de ese puerto que fue adjudicado y con ello tendríamos que hablar para ver si tienen algún programa, algún acto de habilitación de ese puerto tan importante para nuestra ciudad y para nuestra región. ¿Dónde radica la importancia de este...? Bueno, la importancia es por el movimiento, por la logística que va a generar esa carga, ese volumen de carga que va a venir hasta Concepción, digamos que vuelve a... porque ya siempre históricamente Concepción fue un puerto de referencia sobre el río Paraguay, debemos recordar la época de opulencia de Concepción justamente se debió a la situación portuaria de Concepción, que en aquel entonces traían todas las hierbas mates de la zona norte, más Mato Grosso, sur y vía puerto de Concepción enviaban al río de la Plata. Hoy día prácticamente se vuelve a replicar eso, en este caso ya con los commodities, en un principio va a ser con soja, se está hablando ya de maíz, trigo y otras producciones que se va a traer principalmente del Mato Grosso, sur y vía puerto de Concepción por la hidrovía Paraguay-Paraná se va a sacar hasta los puertos del río de la Plata.